Bien, arrancó ayer la Semana de la Esperanza, ¿no?, en una nueva edición de esta semana que fue una propuesta de la Fundación Santiago Juni, que ya cumplió ocho años y que como parte de la serie de actividades que propone esta nueva Semana de la Esperanza tuvo la proyección de un video contando un poco todo lo que se ha realizado hasta el momento y la palabra del padrino y la palabra de la madrina de la Fundación Santiago Juni junto con los protagonistas de esta historia que plantea la concientización y la acción para una ciudad más accesible, no solamente para personas que tengan discapacidad sino para las familias que se mueven en una ciudad que tiene que dejar de tener barreras arquitectónicas fundamentalmente para poder circular mejor y de manera, bueno, más libre. Vamos a ver el video, lo compartimos. Ayer fue presentado en el inicio de la Semana de la Esperanza la Fundación Santiago Juni, que cumple ocho años. La Semana de la Esperanza surge en el año 2014 con el objetivo de concientizar y visibilizar sobre el problema de accesibilidad física y urbana que hay en nuestra ciudad. A través de diferentes actividades, nuestro objetivo es generar un cambio y lograr una ciudad accesible para todos. Bueno, en sociedades desarrolladas es imposible no pensar en la inclusión, pero no pensarla solo como una cuestión teórica y me parece que la Fundación Santiago Juni ha pasado de la teorización a la acción, que es tan necesario en nuestra sociedad. Entonces, donde se juntó un grupo de profesionales, pero fundamentalmente con un compromiso con el amor para el otro, con la mirada hacia el otro, se lograron hacer cosas que fueron muy superadoras y muy interesantes para nuestra sociedad para nuestra sociedad en lo más mediato y ha dejado como un legado a seguir. En la parte que me toca y cuando me designaron madrina, además de ser un orgullo muy grande, también fue un compromiso y sí una cuestión de mucho contagio para empezar a actuar de esa manera. No nos podemos pensar sin incluir al otro, sin poder ver al otro. Así que celebro, disfruto, agradezco mucho a esta gente tan comprometida y unas felicitaciones muy extensas y que vamos por mucho más. Quiero felicitarla por esta octava edición de la Semana de la Esperanza, un evento que ya está incorporado en la cultura social de Río Cuarto. Un evento que simboliza la importancia del abordaje de la discapacidad, junto con la tarea que realiza NeuroCet como institución de salud en rehabilitación. Una tarea de muchos años, de altísima calidad a nivel nacional e internacional y de suma importancia para la ciudad de Río Cuarto, Córdoba y el centro del país. Quiero poner énfasis en la importancia de la eliminación de barreras arquitectónicas y el sentido que cobra la Semana de la Esperanza en este sentido. La eliminación de barreras arquitectónicas constituye el pilar fundamental de la reinserción de las personas en la comunidad. Sin ellas, difícilmente podrían realizar sus tareas cotidianas, concurrir a sus trabajos, a sus escuelas, a visitar a sus amigos y familiares. Por ello, esta labor cobra todavía mucho más significado. Para todos aquellos que alguna vez han tenido alguna dificultad motora transitoria, comprenderán lo importante que es poder movilizarse por una ciudad sin barreras arquitectónicas. Por ello, celebro junto a la Fundación Santiago Juni la celebración de la octava Semana de la Esperanza y les mando un fuerte abrazo a todos en calidad de padrino de la Fundación. ¡Suscríbete al canal! Bien, y este video fue presentado ayer en el marco, como decíamos, del lanzamiento de esta semana de La Esperanza en el octavo año de la Fundación Santiago Juni. Y ya está con nosotros de manera virtual Verónica Pipino, que es justamente la presidenta de la Fundación. Hola, Vero, ¿cómo estás, Paula, de este lado? Hola, buenos días, Paula. Bueno, felicitaciones por este nuevo aniversario de Acción, Acción Permanente, que se viene librando ya desde hace ocho años, incorporando gente, incorporando actividades, concientización y adhesiones. ¿Cómo lo podés evaluar? Mira, vos sabés que veníamos trabajando, bueno, desde hace ocho años, como se ve ahí, todas las imágenes muestran el trabajo que hemos venido desarrollando durante estos años, y la verdad que se habían logrado muchas cosas. A partir del año pasado, con el tema de la pandemia, el encierro y la no presencialidad en todas las actividades, bueno, eso llevó a que se retrasara el trabajo que veníamos haciendo y lo que veníamos logrando. Con la crisis económica también hubo muchos comercios que cerraron, entonces, como que pasó a ser para la sociedad otras prioridades, y no el tema de la accesibilidad, como se había venido instalando el tema, y se venía trabajando de manera sistemática. Así que ahora es como que con la apertura nuevamente de las actividades, y con la apertura de los espacios públicos y privados, nuevamente podemos volver, es como un volver a empezar de cero a trabajar con el tema de la concientización y la visibilización de la falta de accesibilidad en nuestra ciudad. Sí, ahí en el video, bueno, se ve al padrino y a la madrina que me cuentes un poco la historia, porque a veces damos por sentado, ¿no? Y está bueno reflotar la historia de la Fundación, reflotar los vínculos que se fueron forjando a lo largo de estos ocho años, quién es el doctor Lisandro Olmos, quién es Gabriela Comunaro, para la Fundación Santiago Juni, y el porqué de esos vínculos. Bueno, nosotros cuando decidimos crear la Fundación fue un día que estábamos con Santiago en el Centro de Rehabilitación en Buenos Aires, y ya ahí empezamos a gestar la idea de una fundación, por todas las cuestiones que nos venían pasando, y también como familia de todos los obstáculos que habíamos tenido con el accidente de él, con la llegada a las clínicas, con la falta de equipamiento de salud, con los lugares. Bueno, todo eso fue haciendo que nosotros pensáramos en qué pasaba si a una familia como nosotros le pasaba esta situación, nosotros teníamos ciertas herramientas o cosas para poder transmitirles y poder contarles y hacerles el camino un poco más fácil de lo que nos había sido a nosotros. La verdad que desde el accidente de Santiago tuvimos muchos obstáculos hasta que llegamos al Instituto FLEM en Buenos Aires, y allí ya él empezó su rehabilitación y todo fue más fácil, pero en el medio hubieron muchas cosas que nos hicieron repensar en poder transmitir a la sociedad todo lo que íbamos aprendiendo de hoy en día. Y en esto hubo gente fundamental en este aprendizaje, como lo es el doctor Luis Andolmos, que en ese momento era el director de FLEM y ahí entablamos una relación, bueno, donde él fue el que nos dio la luz de esperanza de sacar adelante a Santiago. Hasta el momento, nosotros habíamos tenido otros diagnósticos acerca de Santiago que no eran favorables para nada. Cuando nos sentamos a hablar con él, nos explicó todo cómo era el proceso de rehabilitación, cuánto tiempo llevaba, cómo se iba a dar, bueno, todo eso para nosotros fue una luz de esperanza. Entonces, a partir de ahí se entabla una relación, primero como médico-paciente y después fue una relación de amistad y la verdad que se generó un vínculo muy lindo y bueno, es por eso que lo pusimos como padrino de la fundación, porque fue el primero que nos dio la luz de esperanza en cuanto a la rehabilitación y el tratamiento de Santiago y la recuperación. Y en cuanto a Gabriela, como un Naro, en ese momento ella era la, que es todavía la directora del colegio de Santiago, y también fue fundamental el apoyo de ella, del colegio, de sus compañeros, todos tuvieron muchísimo aporte en esto, en la recuperación y lo ayudaron a él. Y Gabriela también cumplió un rol muy importante en concientizar al resto de los compañeros en cuanto a cómo colaborar para que Santiago pudiera estar transitando sus últimos años en la escuela de manera normal y que lo pudiera lograr al lado de sus compañeros como venía desde el inicio. Claro, bueno, en el video ella hace mucho foco en la inclusión permanente, en la inclusión, y el doctor en dejar de lado las barreras arquitectónicas. Parece ahí como algo tan obvio, pero si uno transita por diferentes ciudades y de nuevo, en algún momento le hemos hablado a esto, Vero, ¿cómo está Río Cuarto hoy en cuanto a barreras arquitectónicas, estructuras para movernos en la ciudad de Río Cuarto, la accesibilidad propiamente dicha? Río Cuarto está muy complicado, sabemos muy complicado con el tema de las veredas, que es algo que lo repetimos hace ocho años, hace ocho años que venimos trabajando sobre el tema, y siempre como que el punto de inflexión son las veredas, porque realmente ni siquiera la persona que está con movilidad reducida puede transitar por las veredas, puede desenvolverse en su vida diaria, porque en lo más básico que es la vereda no están condiciones. Después, es como te decía recién, todo lo que se había logrado, se ha logrado mucho en estos ocho años, de concientizar y de visibilizar el problema y que se logren cambios, bueno, con esta pandemia muchos comercios se cerraron, entonces lugares que habíamos logrado que fueran accesibles, hoy tienen sus puertas cerradas, lugares en lugares en donde la gente había entendido lo significativo que era hacer un lugar accesible para que pudieran estar todos, hoy tienen otras prioridades económicas, laborales, entonces es como que ahí hemos hecho un retroceso en eso, ¿no? Hoy la prioridad no es la accesibilidad porque hay un montón de otras cosas que están siendo prioritarias, pero en materia de accesibilidad en Río Cuarto estamos complicados nuevamente, por eso estoy aprovechando esto, la apertura de los lugares, la apertura de los espacios públicos, privados, y que se puedan realizar algunas actividades, empezar nuevamente con las campañas de concientización y ver de seguir generando el cambio. Y en ese sentido está la Semana de la Esperanza con una serie de actividades, tanto presenciales como virtuales, que me gustaría que enumeremos, que recordemos, que repasemos brevemente, están en las redes sociales, se pueden buscar una por una, pero que arrancaron ayer con la proyección del video, y que, ¿qué temáticas van a abordar? Bueno, este año, la temática diferente a otros años es la de la universidad. Vamos a hacer un conversatorio con la Universidad de Villa María y la Universidad de Río Cuarto. En ambas universidades hay programas y espacios que están destinados a todo lo que es la accesibilidad académica, y bueno, nos pareció muy interesante destinarla a los alumnos de quinto y sexto año, de nivel medio, para que conozcan qué es lo que hay, porque hay muchísimos chicos, no solamente de Río Cuarto, sino de la región, que tienen alguna situación de discapacidad, y es importante que conozcan que dentro de estas universidades, que son las más concurridas en nuestra provincia, existen programas tanto a nivel académico como edilicio de accesibilidad, y que pueden ellos insertarse de manera normal, igual que cualquier estudiante. Entonces, eso nos pareció importante trabajarlo, mostrarlo, y además, las universidades como la de Villa María, es una universidad modelo, en cuanto a la accesibilidad física y urbana, la han diseñado desde el inicio, con un diseño de criterio universal, entonces los espacios están preparados para todas las personas. Tienen como lógica una universidad no excluyente. Entonces, bueno, nos pareció muy importante demostrar todo esto. Ayer comenzamos la semana mostrando todas las actividades que veníamos desarrollando y empezamos con los spots de las campañas publicitarias para concientizar acerca de la accesibilidad. Hoy, día martes, hacemos Deporte Adaptado, contamos todas las experiencias de Vero desde su casa a Tokio, que también fue un orgullo para nosotros este año. Hermoso. Pudimos hablar con ella cuando estaba ya Vero Blanco. Estamos hablando de Verónica Blanco. De Verónica Blanco. Exactamente. Y además, también, Maximiliano Medina va a estar, ¿no? Maximiliano también está dentro del video, la directora técnica de Fatema, que es quien siempre nos ha estado apoyando, que es Alejandra Gavaglio. Y bueno, siempre nos han, desde que iniciamos con tenis de mesa adaptado, siempre han estado presentes con la formación, con becas, con las posibilidades estas de poder viajar a Perú, Vero, o a Tokio. Bueno, ahora se viene el próximo torneo. Entonces, bueno, contando toda su experiencia y mostrando que también cuando uno tiene ganas de hacer cosas, puede lograr muchísimo. Verónica hace unos años atrás, ella siempre, ella misma lo cuenta, lo único que hacía era pasarse de la silla a la cama, de la cama a la cintilla. No quería saber nada, contaba, ¿no? Sí, sí. Cómo pesa el incentivo, ¿no? El incentivo y, bueno, esto, generar momentos para lanzarse, como lo que está haciendo la Fundación, con Verónica y con un montón de integrantes más. Por supuesto, y la posibilidad de ellos, darse cuenta ellos mismos de todo lo que pueden lograr, porque realmente al principio empezó como algo, como algo recreativo, como un complemento más de la rehabilitación y luego se fueron sumando las competencias y ahí les salió el espíritu competitivo a todos. Quería pasar, bueno, vos habías mencionado el tema de las universidades que va a tener lugar mañana miércoles, pero estábamos viendo también en pantalla la invitación para lo que va a pasar el viernes, que se llama Envejecer en Pandemia, Reinventarse para Evitar el Presente, ahí va a estar la Murga del Colegio de Santa Eufrasia, es como que va a ser ahí, ahí vemos la invitación del flyer de nuevo. Contanos un poquito qué va a ser como el cierre, ¿no? De las actividades. Es decir, el cierre lo hacemos en conjunto con el Grupo ALMA, con la Asociación ALMA, que es una asociación sobre lucha contra el mal de Alzheimer. Lo hacemos juntos porque el primero de octubre es el Día Internacional del Adulto Mayor y en celebración de eso tratamos de buscar un tema que fuera afín para las dos ONG. Entonces buscamos esto, envejecer en pandemia, nos va a destacar José Juni, que fue el creador del PEN, de Ciudad de Río Cuarto, y tiene una trayectoria y una vasta experiencia en lo que es el trabajo con adultos mayores o personas mayores, como se denomina ahora. Y, bueno, también Silvina Ambrosini, que es una psico-oncóloga que también es la autora del libro Cuidarte, donde ya ahí en ese libro escriben mucho sobre el arte de cuidar, cómo acompañar la familia a los pacientes. Después hay un terapista ocupacional, que es Susana Verdú, que pertenece a la Fundación, donde ahí vamos a hablar un poco, va a hablar un poco de lo que es los avances estos tecnológicos que hay hoy para poder vivir en este mundo virtual que le toca al adulto mayor. y después un psicólogo, que es Claudio Urbano, que también va a hablar acerca de las personas mayores. Y buscamos a ellos para este tema, porque, bueno, también consideramos que fue un grupo poblacional que con la pandemia fue muy encerrado y muy privado de muchos derechos y muchas cosas, ¿no? Y es como que ahora tienen que volver a empezar, cómo volver a empezar con este nuevo modo de vivir, con esto de lo virtual, qué herramientas poder brindarles para poder incorporarse ellos día a día a la vida cotidiana y volver a sus actividades de manera de lo más normal posible. Vero, quiero mandarte un abrazo grande, unas felicitaciones por todo el trabajo realizado, porque también el año pasado no ha sido fácil para nadie. Y quiero decirle que estás hermosa, que hacía mucho que no te veía. Y preguntarte por Santiago también. ¿Qué estás haciendo, Santi? Bueno, Santiago está a público en la universidad, está terminando su carrera, ya está en la tesis, está realizando la tesis y está trabajando también en la Universidad de Villa María, así que está con muchas actividades. Él siempre dice que en esto él presta su nombre para hacer todas las actividades. En algún momento le cederemos la presidencia a él y a él y a él y adelante la fundación. Sin duda. Bueno, Verónica Pipino, en contacto con Puntala M, en pleno desarrollo de la Semana de la Esperanza. Que sigan las actividades y felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la acompañada. Hasta luego. La presidenta de la Fundación Santiago Juni en la Semana de la Esperanza, en su octavo año, con un montón de actividades que podés seguir, muy interesantes a través de las redes, con los horarios, con los lugares, con las disertaciones, con la virtualidad y la presencialidad a la que estamos invitados en esta semana.